La aceituna se encumbra en la alta gastronomía. La aceituna de mesa de España, agrupada en la organización interprofesional Interaceituna, publica en abierto un recetario donde 50 prestigiosos chefs ofrecen sugerentes propuestas realizadas con aceitunas. La aceituna, incluirla en la alta gastronomía, hay muchísimos motivos, muchísimos. Porque es un alimento muy completo, con muchísimas propiedades. Poner la aceituna española donde debe de estar, en esa primera línea, sorprender al cliente, sacarla un poco de ese contexto de lo que es el aperitivo, pero sí puesta en el aperitivo, en el vermut. Es prestigiar la aceituna, que la aceituna se considere no solo como un ingrediente de uso cotidiano, sino también como un ingrediente que tiene un potencial alto y que empiece a utilizarse en los restaurantes. Y es que la aceituna es un producto versátil, saludable y sostenible que se caracteriza por su excelencia nutricional. Es además marca España. Esa es una de las razones más importantes y más de peso que les diría a cualquiera de mis compañeros. Tenemos que introducirla en nuestras cartas, en nuestra mesa, en nuestros platos, en nuestras recetas, porque es nuestra marca España. Pues este es un producto tradicional, aceituna de aderezo, que se consume sobre todo en el sector oreca y también en doméstico y que se dedica a la exportación. Todas estas recetas vienen del reto de la aceituna, una iniciativa que se puso en marcha hace unos meses y que busca reinventar la aceituna basándose en el potencial gastronómico que tiene. Unos platos que son bastante sorprendentes porque yo creo que no estamos acostumbrados a ver la aceituna ni a saborearla de una manera tan innovadora. El que busque el recetario de los 50 cocineros del reto de la aceituna se va a encontrar recetas maravillosas, todas con aceitunas, algunas que las podrán hacer en casa. Una colección de recetas variadas que van desde platos elaborados hasta tapas o postres. Un recetario digital de autor listo para formar parte de las cartas de los mejores restaurantes de España.